¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames, banda! ¡Qué detallazo! O sea, tiene sus cosillas. Hay que rebuscarle al juego, ¿eh? Creo que tenías en cuenta en este cuarto. Pero no me acuerdo qué hay que hacer aquí. O sea, ya había visto que te tenías que meter aquí, pero hay que hacer algo. No me acuerdo qué. No me acuerdo si había que... No, creo que no había nada acá arriba. ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Gracias por salvarme! ¡Dude! ¡Güey! ¡Vierda, güey! ¡Viva el bichispa derrampiendo la pista, hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dubstitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡What! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡Qué pedo con eso! ¡Uh-oh! ¡Mierda hostijos y una bomba! ¡Tienes que estar muy cuidadosos aquí! Ok, a ver... Primero vemos la esta. ¡Oh! ¡Big safe! ¿Cabrón? ¿Y...? ¿Hay quien perdió un rojo de billetes de 20 dólares con una liga? ¡Hans was here! ¡Hans estuvo aquí! ¡Quién verga es Hans, güey! ¡Gracias, CatPlayer, por lo dices! ¡Quién verga es Hans! ¡Hans! ¿Hans Landa? ¿Hans Solo? No tengo preguntas, pero tampoco respuestas. ¿Por qué Jameson, si está llamando a 900... Si está llamando a Peter para que llame al 911, no llama a él mismo al 911? ¡Hotraider, güey! ¿Qué dice Emilio? Deja que Jameson atrape... No, ¿qué dice? Que Scorpion atrape a Jameson. Ahí viene, banda. Ahí viene. A ver, ¿qué pasa? ¡Oh, no! Laopetpopriters www.influenciaπε.com ¡Aven por la persona! Es un piso de referencia, güey! ¡Hasta no para yo! ¡Si es Johnny! ¡Oh, no! ¡Ay, hombre! ¡Oh, no! ¡Ah, un pedazo de referencia! ¡Estámos anticujirón! ¡ sibúñate! ¡E muitos chicos bobos son sin liderazgos! Hay un Zeppelin ahí ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, Silver Surfer, güey Anda, ¿lo vieron? Silver Surfer, güey Verga, güey, ¿pero qué hago? ¡Ay! Güey, pero no hay para dónde irme Y el edificio que estaba atrás, güey Güey, ¿qué es esto? Mandita, ¿qué es esto? O sea, ¿para qué? ¿Esto para qué? O sea, ¿quién pidió un Zeppelin? O sea, ¿para qué? O sea, esto no tiene el más mínimo sentido Güey, lo va a reventar, no mames Yo creo que lo va a reventar, ¿no? Lo tiene que reventar, no mames Ah, dice que no le tengo que aguantar Ok, a ver Verga, pero es que pinche helicóptero, güey, nada más Ah, ya Ok ¡Hijo de puta! ¡Me espantó, güey! Gracias, güey, gracias por los pins Wanda, díganme que no fui el único que se asustó Venga para acá, señor Rino Ah, ojo Ya, vi algo, vi algo Ay, no, pero ¿con qué botón es, güey? Ahí está Ahí está Neversoft ¿Lo vieron? Ahí arribito, chicos Neversoft Banda Datillo Curioso ¿Sabían que este juego originalmente se supone que estaba basado en la serie de los 90? O sea, estamos jugando prácticamente una versión de Spider-Man de la serie de los 90 Lo cual está a piolas No es canónica por lo que entiendo Porque, por ejemplo Digo, el simple hecho de que Eddie sea malo A pesar de que ya se había hecho bueno en la serie Está muy... Muy raro Pero sí, aparentemente esta se hizo como una respuesta a la serie animada de los 90 Lo cual, les digo, es un buen detalle Me hubiera gustado alguna vez un videojuego del... ¡Bienvenido a la 12 horas de fitness, donde la fitness es nuestra especialidad! ¡Oh, qué! ¡Bandita! Creo que se acaban de meter en una situación bastante pintoresca estos dos Güey, no mames ¡Qué cagado! Y Spider-Man así de Ah, tengo los ojos cerrados Yo no vi nada Es una habitación privada ¡Hijo de puta, güey! ¡No! ¡Wey, Spider-Man lo está disfrutando! ¡Es un pato, güey! ¡Es un pato, güey! ¡Era un patito de hule! ¡Pinche Venom, güey! ¿Por qué pones un puto pato de hule? ¡Estaba enorme! ¡Estaba gigante! ¡Ay, no! ¡Estoy en Mustafar! ¡Banda, acabo de llegar a Mustafar! ¡Es un nivel de lava! ¡Oh, no puede ser, chicos! ¡Qué mamá de cesta! No, pues allá sí tienen calefacción, hermano, ¿eh? Vean, allá está mal programado y se ve como que se quedó la textura del agua ¡Banda, literal! ¡El suelo es lava! ¿Qué pasará si lo dejo caer? Si lo dejo caer, ¿se ahogará? ¿O se quemará? Tengo la curiosidad Vamos a ver qué pasa ¡Ah, no mames, güey! ¡Se ahoga! ¡Güey, es lava! ¡No chingues la madre, güey! Pero bueno, se agradece el detalle ¡Qué mamón! ¡A un nivel de lava! ¡Qué original! ¡Me dijo idiota! ¡Me dijo idiota la MJ! O sea, sí, pero no es para que me diga de feo, güey ¡Me dijo pendejo! ¡O sea, bien vergas! ¡Eso sí es violencia de género, MJ! ¡Eso es violencia de género! ¡Me disculpas! Vamos a ver si me dice otra vez ¿Por qué, Venom? ¿Por qué eres otaku? ¡Cállate, puerco! ¡Ey, panas! Tengo que hacer una tarea de mi escuela de la carrera Tengo que describir una escena de una película ¿Cuál es para ustedes la mejor escena de una película de Spider-Man? Hermano, la del tren ¡Ey, ey! ¡El imposter! ¡El imposter! ¡No me vayan a ir después! ¡Eso es el hombre que me enfrió! ¡No podía ver una mejor referencia a Matrix, güey! ¡No podía ver una mega referencia a Matrix mejor que esta! ¡Chicos, el juego es del 2000! ¡Venga, alguien, avise la norma, ¿no? Porque mi historia quiere tener un pitote ¡Uy! ¡Tiene un pez! ¡Tiene un pez! ¡Tiene un pez, banda! ¡Tiene un pez! ¡Tiene un pez en la cabeza! ¡10 de diegoti! ¡A la verga Marvel's Spider-Man 2! ¡A la verga Marvel's Spider-Man 2, güey! ¡Tiene un pez en la cabeza! ¡¿Qué hacemos pidiendo un juego para Play 5, banda? ¡Tuvimos todo lo que necesitamos justo frente a nosotros durante más de 20 años! ¡Oh, taca de mierda! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde vienen de ahí?! ¡Ah, dice, mano, que rompa esa caja! ¡Vale! ¡Es que hay un chingo de cajas, güey! ¡Ah, esa no! ¡Está brillando de frente! ¡A ver! ¡A ver, chat! ¡Para los que me están preguntando! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Es el arca perdida de Indiana Jones! ¡Es el arca de Indiana Jones! ¡Hermano! ¡Esta es la mejor referencia! ¡No, dude! ¡Esta es la mejor referencia del juego! ¡No hay otra! ¡Es top 1 referencia de What If! Top 3 Here's Johnny Y también... No, no, es más, ¿sabes qué? Top 1, Cazadores de la Arca Perdida Top 2 Este... Matrix Top 3, Watu Top 4, Here's Johnny O sea, no me la mames Está muy bueno Banda El Submarino Amarillo de los Beatles El Submarino Amarillo De los Beatles ¿Qué pedo con este juego, wey? Banda 20 años de mi vida y nunca se me había ocurrido Poner el modo What If ¿Quieren saber por qué? La razón más estúpida del mundo Porque había un rumor Gracias a Grand Theft Auto San Andreas Que decía Que si ponías el modo Chaos Y guardabas la partida El modo Chaos no se podía quitar Y me quedé con la idea De que si metía el modo What If No se podía quitar Lo cual era estúpido Llevo 20 años Que no toqué el modo What If Y me perdí de esta madre Esto es arte Esto es arte Hecho videojuego, banda La gente Avanza conmigo, wey No, tóquense una rola No mames Vale, vale, vale I'm like a... Spider-Man Estuvo raro eso Debo admitirlo Como que era lo que menos me esperaba En este momento Pero bueno Ya después del arca perdida Nada puede sorprender No yo Avanza conmigo Si leo esto correcto Este panel Controlla los horarios Si puedo apagar interim horarios Sin opar Tratando incendio Devemos era como una banana En una cinta ¡Escutiveamente! Y fui added Estuvo No, no ¡Besote! ¡Mierda, güey! ¡Sos plátanos! ¡No chingues, güey! ¡Ay, no! Y eso fue mejor que Venom la Derby Carnage. Aún sigo esperando. Digo... Octa, pues está más pequeño, ¿no? Está como enano, es mi imaginación. En serio, hay mil formas de acabar este juego, muchachos. Mil, mil formas. No puedo creer que después de 20 años sigue buscando la forma de sorprenderme. ¡Son matracas! ¡Son matracas! ¡Tiene un tiburón, bandita! ¡Tiene un tiburón! ¡O sea, dude! ¡Tiene un tiburón la pelada de Carnage, hermano! ¡Basta el cabrón! ¡Ay, no! ¡Me espantó! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Bandes Neymor! ¡Bandes Neymor! ¡Neymor, hermano! ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¡Ne... ¡Wey! Ahora... Ahora entiendo. Hay un diseño... Hay... Hay un diseño de... Hay... Hay... Hay un diseño... Hay un diseño... Donde sale... ¡Namor, weón! ¡Namor, weón! Muy cabrón. Aquí vamos. ¡No mames, Spider-Man! ¡Esto es pendejo, wey! Dicen... Eh... Tiene lentes. ¡Qué chingado! ¿Dónde trae lentes? Yo no le vi nada. ¡Pinche Kralis! ¡Vete a la verga, wey! ¡Vete a la verga, wey! ¡No! 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 Nada que les digo... Modo Wattif... Rápidamente... Les paso el código... Para la gente que lo quiera... Introducir dentro de su PlayStation... Tienen que introducir la letra G... V de burro... H... S... R... S... P... M... Me gustaron mucho las referencias... Honestamente, me parece que están muy piolas... Que hayan trabajado... De esta manera... Los de Neversoft... En esta versión alternativa... Aparte, siento que le da incluso más horas de juego... Y estamos hablando de un título de hace más de 20 años... Y se lo repito... Yo por algún motivo de la vida... Nunca se me había ocurrido... Jugar así... O sea... Honestamente... Se los digo... Pero... La verdad... Qué buena onda... Qué buena... Maldita onda... Que se hayan tomado la molestia... De realizar este modo... Y nada chicos... Si nunca lo han probado... Se los recomiendo... Tiene muchos detalles... Y estoy seguro... De que si exploras el escenario... Te vas a encontrar con más... Es lo que les puedo decir yo al respecto... Y nada chicos... Pues esto fue... Spider-Man del 2000... En modo Wattif... Sí... Así como lo vieron... En Disney Plus... Hace un par de semanas... Y pues nada... Espero que les haya gustado... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo...